bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver el tema el sagrado silencio en la celebración eucarística cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo lo que nos dice el libro de la sabiduría en el capítulo 18 versículos 14 al 16 así una antífona de la octava de navidad recuerda con extraordinaria libertad como en la noche del éxodo se realizó la liberación del hombre y la emancipación del pecado para reconocerle presente en el mundo es más en la acción pública que es la liturgia sagrada precisamente con motivo de la presencia es necesario guardar silencio es decir callar es necesario callar para escuchar como al inicio de un concierto de lo contrario el culto es decir la relación cultivada profunda con dios no puede comenzar no se le puede celebrar esto es indispensable para rezar retírate a tu habitación cierra la puerta y llora tu padre que está en lo secreto la habitación es el alma pero también el templo dicen los padres que secreto puede ser mantenido sin silencio el secreto de la conciencia en el que se puede oír la voz de dios en la noche silenciosa como para samuel hace falta silencio para que dios pueda hablar y nosotros escucharle pero o por esto vamos a la iglesia para celebrar el culto divino sagrado porque desciende del silencio eterno en el templo tan ruidoso para apaciguarlo y orientarlo a lo eterno no hay duda de que la posición frontal del sacerdote en el altar hacia el pueblo induce un poco a la distracción suya y de los fieles desorientando la dirección de la oración imitemos al santo padre que mira al crucifijo que mira al crucificado por eso se coloca el crucifijo en el altar el silencio debe ser recuperado limitando al mínimo las palabras por parte de quien debe dar indicaciones preparatorias a la celebración los sacerdotes las religiosas dedicadas al servicio los ministros deben limitar palabras y movimientos porque están en presencia de aquel que es la palabra este silencio se pide al inicio de la santa misa para el examen de conciencia aunque breve en el en el que reconocer nuestros pecados antes de celebrar los misterios los santos misterios se hace importante tras la invitación a rezar con el oremos el sacerdote se recoge en silencio para rezar y para dar tiempo a los fieles a hacer lo mismo y unir así su propia intención a esta oración que el sacerdote pronunciará recogiendo por ello se llama oración colecta y presentándola al señor con esta oración comienza en la misa la función sacerdotal de mediación entre el pueblo santo y el señor de la oración a dios se pasa a la escucha de dios el sínodo sobre la palabra de dios no olvidó insistir en el silencio como espacio privilegiado para recibirla los misterios de cristo el papa lo recuerda en la exhortación apostólica pot sinodal verbum domini la palabra del señor están unidos al silencio como dicen los padres de la iglesia así más que multiplicar los encuentros bíblicos es necesario tener realmente en el centro el encuentro personal con cristo que se nos comunica en su palabra así se dice en el número 73 de esta exhortación verbum domini la liturgia de la palabra es tal porque tiene lugar en el silencio sagrado el ordo mi se sugiere el orden de la misa en este punto que haya habido o no homilía se guarde silencio parece una ejercitación al encuentro desnudo silencioso austero al coloquio espontáneo alegre adorante con la divina majestad como arrastrados en la estela de la oración misma de cristo es una invitación a los monjes pero todo cristiano debe ser en alguna medida monje es decir habitar solo con el señor monje significa mono uno y habitar estar a solas con dios la liturgia sagrada capacita para esto la regla benedictina exhorta al monje a hacer que su mente esté en armonía con su voz parece una cosa sencillísima diríamos natural subraya san pablo sexto pero tener esta armonía interna entre la voz y la mente y una de las cosas más difíciles precisamente la dinámica de la relación entre dios que habla y el fiel que escucha y responde con el salmo o la oración según la clásica tripartición conservada en la semana santa lectura responsorio oración constituye el ejercicio necesario la rum rumiazio o ruminatio el rumiar de los padres para asimilar y hacer que voz y mente se armonicen esto es particularmente útil en vista de la oferta de sí de sí de nuestros cuerpos en sacrificio espiritual como culto según la razón que para esto renueva la mente con el fin de distinguir la voluntad de dios lo que es bueno a él grato y perfecto la renovación de la mente en el juicio según dios y no según el mundo la liturgia debe favorecer la conversión de la mentalidad mundana y carnal que tiende siempre a conquistar a clérigos y laicos renovar la mente significa mirar la realidad y no seguir las propias ideas la ideología porque él hace nuevas todas las cosas el silencio puede volver a aflorar en el ofertorio donde no es necesario ni obligatorio que las fórmulas previstas de la ofrenda sean dichas en voz alta se podría también sugerir que en el futuro la plegaria eucarística también en la misa de pablo sexto pudiera recitarse su misa boche casi en silencio para favorecer el recogimiento como se hacía y se sigue haciendo en la celebración en forma extraordinaria es siempre necesario escuchar palabras tan arcana especialmente las de la consagración si el sacerdote abajase el tono de la voz no recitaría sino que rezaría verdaderamente y favorecería el recogimiento y la unión de los fieles a su oración de mediación sacerdotal análogo silencio se recomienda especialmente a la acción de gracias después de la comunión pero más allá de los momentos específicos es toda la liturgia es más la iglesia misma como espacio sagrado la que necesita recuperar el clima de silencio esta exigencia llevaba a preordenar espacios de reunión como nártex y atrios para pasar del exterior al interior de la dispersión al recogimiento no serviría también en nuestros días la capacidad de interioridad una mayor apertura del espíritu un estilo de vida que sepa sustraerse a lo que es ruidoso e invasivo deben volver a parecernos metas que colocar entre nuestras prioridades en pablo encontramos la exhortación a reforzarse en el hombre interior seamos honrados hoy hay una hipertrofia del hombre exterior y un debilitamiento preocupante de su energía interior nos dice el papa juan pablo segundo en su carta apostólica del 4 de diciembre de 2003 con motivo del cuadragésimo aniversario de la constitución sacrosanctum concilium sobre la sagrada liturgia un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del espíritu santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de dios y la voz pública de la iglesia en una sociedad que vive de manera cada vez más frenética a menudo aturdida por ruidos y dispersa en lo efímero es vital redescubrir el valor del silencio no es casualidad que también más allá del culto cristiano se difunden prácticas de meditación que dan importancia al recogimiento porque no emprender con audacia pedagógica una educación específica en el silencio dentro de las coordenadas propias de la experiencia cristiana debemos tener ante nuestros ojos el ejemplo de jesús el cual salió de casa y se fue a un lugar solitario y allí oraba como bien dice marcos en el capítulo primero versículo 35 la liturgia entre sus diversos momentos y signos no puede descuidar el del silencio porque hay momentos de silencio en la liturgia es necesario el silencio para escuchar la palabra de dios para escuchar su voz lo que nos dice para prepararnos a escuchar esa palabra incluso dios se hizo palabra en jesús y condición para escuchar esa palabra es el silencio silencio del corazón de la mente de los sentidos silencio ambiental hay un hermoso pasaje de la biblia en la primera carta a samuel en el capítulo 3 versículo 10 cuando el joven samuel en el silencio de la noche le dice a dios habla señor que tu siervo escucha guardamos silencio para escuchar a dios preparar el terreno de nuestra alma para que caiga y germine esa semilla de la palabra en el corazón durante esa ceremonia o mejor dicho celebración litúrgica misa bautismo celebración penitencial matrimonio ordenación etcétera si estamos dispersos y hablando la semilla se malogra y se pierde mis hermanos hasta aquí en este tema agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum